Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados legué mi verdad Combati cada ardiente deseo por ti, amor Y así descarte mi pasión por rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que un día se fue Y listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error fue no apreciar tenerte aquí Y yo que no acostumbro estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Y con cariño Y sentimiento Rodrigo y su sabor, sabor Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser No entendí que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que un día se fue Y listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error fue no apreciar tenerte aquí Y no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Sigo piel